Hola que tal son todos, pues bueno ahora tenemos que revisar que es lo que ha pasado en el torneo de la primera B donde ustedes saben se encuentra compitiendo el equipo se programó el partido para el domingo 15 de octubre horas 4 de la tarde en la cancha del regimiento Camacho Corque FC vs San José ojo esta programación fue realizada por la AFO y fue después de que se había pactado ya el partido amistoso contra 10 Strongets, ustedes saben, pero bueno los titulares de San José, Simón, Choque, Chambi, Díaz, Ajata, Condori, Molina, Condori, Blanco, Santa María y Céspedes los suplentes Quispe, Laime, Aima, Atocma, Sequeiros, Colque, Cortés, Robles, Colque y el director técnico Teodoro Cárdenas así ha sido la alineación del santo en el arco Simón a Díaz y Chambi como centrales Ajata por la izquierda Choque por la derecha a los laterales al medio Condori, Condori, Molina y de delanteros Blanco, Céspedes y Santa María y bueno, el resultado pues lastimosamente fue 3 a 0 así es que bueno, habrá que ver esto estos han sido los resultados de la primera B Deportivo Pomata 2, 2, 2 La Cantera Esportivo Euqueño 3, 2 Deportivo Rosario San José 0, 3 Corque las posiciones han quedado así Corque 9 puntos Esportivo Euqueño 6 puntos Húngaro 6 puntos La Cantera 4 puntos Pomata 1 punto San José y Deportivo Rosario 0 puntos ¿Cómo funciona la primera B? Les recuerdo que los dos primeros van a ascender Es decir, los dos los que acaban en primer lugar dos ascienden a lo que sería la primera A y el último va a descender a lo que es la primera D ascenso así es que bueno estamos por ahí ¿no? Vamos a ver cuál es el proyecto de los dirigentes supongo que pues por las restricciones que tenemos aún de jugadores la idea sería aguantar en la primera B no sé realmente si se tengan condiciones para ascender a la primera A esta temporada pero bueno eso es lo que está sucediendo en el torneo y bueno lo otro pues el grueso de la gente se fue a alentar al Santo en la en el partido a beneficio contra The Strongest justamente esto también domingo 15 de octubre ahora es 4 de la tarde esta vez Jesús Bermúdez San José equipo campeón 2018 contra The Strongest The Strongest trajo a su tercera o segunda creo y San José pues estuvieron Morgón Rodrigo Vargas algunos de los jugadores que creo que están reforzando a los equipos de Oruro ¿no? partido amistoso beneficio para recaudar fondos y fue buena la participación de la gente aquí es la tribuna de general pueden ver casi llena y bueno el partido lo ganó San José 5 a 3 y lo importante de esto es que la gente pues vuelve a identificarse con el equipo ¿no? con el único equipo que ha sabido sacar la cara por oro desde 1942 buena iniciativa de los dirigentes muchos están pidiendo rendición de cuentas toda esa situación bueno esperemos que también sean transparentes los dirigentes y nos den a conocer lo que se ha recaudado y demás y también se anuncian que el equipo va a estar también en otros partidos amistosos en otras ciudades del país ¿no? y a mí me parece que está bien lo que se está haciendo y esperemos que la gente siga apoyando y que bueno se logre rescatar el club de la situación en la que se encuentre